Ahora vamos a ingresar una evaluación. Para hacerlo podemos seleccionar este ícono de evaluación y se abre la opción añadir una evaluación. Clico encima de esta opción y se despliegan las opciones de tipo de pregunta, pregunta y respuesta correcta. En tipo de pregunta yo puedo escoger por elección múltiple, por lista desplegable o por cuadro de texto. Si le doy en elección múltiple, aquí yo tengo que introducir la pregunta. Por ejemplo, puedo poner como pregunta, ¿qué es un herbívoro? Y aquí voy a seleccionar las alternativas. La alternativa A, come vegetales, como alternativa A. Siguiente alternativa, come carne. Y como alternativa B, come de todo. Esas son las alternativas. Al mismo tiempo yo tengo que escoger cuál es la alternativa correcta de las tres. Si deseo puedo agregar una opción más. Entonces, digo que la alternativa A es la correcta. Es la respuesta correcta de las opciones. Identifico la respuesta correcta, entonces, de las tres opciones. Y verifico en las respuestas que marque el estudiante cuál de las tres debe ser la correcta. Si aquí yo marqué que esta es la correcta, efectivamente es la que debe marcar el estudiante. Pero si marca cualquiera de las opciones, les saldrá como equivocadas. Esta es una de las formas de redactar una pregunta con elección múltiple. En la parte inferior está el botón guardar y procedo entonces a guardar la respuesta. Puedo editar la respuesta, eliminarla o bloquearla. Lo mismo ocurre en estas otras opciones donde está el símbolo de añadir una evaluación. Si quiero un cuadro de texto, basta con introducir el texto. Y aquí puedo poner definir qué es la fotosíntesis. Y aquí en el texto el estudiante desarrollará. Ahora le digo guardar y queda guardada entonces la evaluación de esta pregunta. Finalmente, en el otro tipo de pregunta, añadir una evaluación de una lista desplegable. Voy aquí introducir el texto. Escoge la alternativa correcta. Y aquí voy a introducir las respuestas en líneas separadas. Escoge la alternativa. Y aquí voy a introducir las respuestas. Y aquí voy a introducir la primera. La segunda, evidentemente, será una oración falsa. Por ejemplo... Por mencionar solamente dos La respuesta correcta Vamos a identificar Serán vegetales, realizar un fotosíntesis Esa es la respuesta correcta De manera que el estudiante cuando escoja la respuesta correcta Resultará aquella que es correcta En cambio la otra no Finalmente le dio guardar Y así va quedando la evaluación